Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Johanna Buclan y hoy vengo a hablaros de mis lecturas del mes de abril. ¿Vamos a ello? Bueno, pues empiezo a contaros cómo ha ido este mes, porque ha ido ahí de todo un poquito. Me ha ido un poquito... Y ahora os lo cuento a ver por qué. Va a ser un vídeo corto porque solo voy a hablaros de cuatro libros este mes. Sigo en un parón lector bastante grande. Pero bueno, son por cosas de trabajo que estoy estudiando, bla, bla, bla. Y este tipo de cosas, pero bueno. Lo he leído, leído está, muy bien está. Y muy bien nos vendrá. Bueno, empiezo con el primer libro, que va a ser una opinión impopular. ¿Vale? Es la de Dolores Redondo esperando al diluvio. ¿Vale? De tapadura. Yo me llego a casa el día que salió, bueno, publicado. Los niños, perdón, abajo en el sitio, este huequito que tenemos delante. Bueno, sí, más a lo que iba. Que me llegó el libro. Y el día que tal, que se publicaba, bueno. Había comprado con antelación. Empecé a leerlo. Me aburrí muchísimo. Y lo dejé. Lo he ido dejando durante muchísimo tiempo. Ahí en la estantería. O sea, sin leer. Y nada, pues, ahí estaba. Hasta que lo he retomado. Otra vez le he dicho, voy a darle una segunda oportunidad a este libro. Porque es un tocho, un señor tocho. Entero, entero no está leído. ¿Vale? Me falta buena parte del final. Porque me he aburrido. Por eso digo que mi opinión es bastante impopular. Porque, joder, tú entras a las reseñas en internet. Y todo el mundo, ah, qué divertido, qué bonito. A mí me ha costado muchísimo. Me ha aburrido muchísimo. Y creo que no era el momento de leer este libro. No era el momento. Así que... A ver. Y ya está. Que en un futuro lo vuelva a retomar, pues, seguramente. Yo soy muy fan. Muy, 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 muy fan. Y ya he comentado en más de un vídeo. De la trilogía del Bastán. Viajo. Cada cierto tiempo al Bastán. Pero... Las últimas de Dolores Redondo. La de que se llevó el premio Planeta. Por la de todo esto te daré. Tampoco me gustó. Esta tampoco. Bueno, a ver, que no todo... Porque nos guste un escritor o alguna cosa, no significa que nos tenga que gustar todo. ¿Vale? Entonces, esto le doy un cero. En estos momentos. Que en un futuro lo vuelva a retomar y os comente... Me ha encantado, lo he disfrutado, madre mía. Seguramente. Pero por ahora no. Ahora vamos con el top 10. A este le doy 10 de 10. El Imen y el Gijap. ¿Vale? No apareció en las reseñas del mes anterior. Porque me faltaba un poquito para acabar. Entonces, pues, ya cuando he acabado... Os quería hablar de él. Muy recomendable que os lo leáis. Está escrita por una mujer feminista y musulmana, además. Así que te remueve muchísimo. Además, te pone mogollón de estadísticas, datos, opiniones, programas de televisión, artículos de periódico... Habla de todo esto para hablar de su discurso. Otra cosa es que estés de acuerdo o no con lo que ella dice en el libro. Pero me ha encantado. Me ha encantado. Y ha descrito muchas cosas con fundamento. O sea, a ver, con fundamento de estadísticas, de datos y de cosas. O sea, quiero decir... Ha habido cosas que estoy de acuerdo completamente y otras no. Bueno, ahora las obras. Ya sabéis que mis vídeos sin ruidos de obras no sirven para. Entonces, este libro, súper recomendable que os lo leáis. 10 de 10. Y no es muy largo. Y, a ver, tardas en leerlo porque necesitas procesar lo que está contando, ¿no? Yo por eso he tardado tanto en acabarlo, pues porque quería ir despacio y leyendo y procesando lo que me estaba contando. Tiene 205 páginas, que no es muy largo. Voy a dejar por aquí. Bueno, vamos con el siguiente librito que es corto. Es loca. Juana Reina de Castilla, de Neus Arquez. Y tiene una portada preciosa. Y tiene de estas cintitas para utilizar de marca páginas. Bueno, este libro me ha gustado. No le doy un 10, me ha gustado. Es entretenido, es corto, no tiene muchas páginas. Esto en un par de tardes te pones y te lo acabas. Eh, tiene 142 páginas. Eh, está escrito como un diario, como si fuese Juana la que escribe. Eh, y nos habla de momentos importantes de su vida, ¿vale? Entonces, pues no os voy a hacer más spoiler. Está interesante, está guay. Eh, recomendable leerlo, sí. Pero bueno, o sea, entretenido. Sin más. Ahí lo dejo. Y ahora voy con el último libro, que es Romeo y Julieta. Que tiene una portada súper chula también, el reflejo de la luz. Y, eh, este libro no he hablado en libros comprados. Eh, bueno, del mes de abril. Porque este lo he comprado, nada, hace pocos días. Eh, lo vi por, eh, TikTok, creo. De una persona que hablaba de este libro. Y dije, oh, qué interesante. Me lo voy a coger. Entonces, eh, me lo he cogido. Y, eh, me ha aparecido un libro divertidísimo. Divertidísimo. A este también le doy otro 10. Y, eh, es un libro interactivo. Y eso, ¿qué significa? Que tú vas elegiendo el camino de leer. Por ejemplo, pues tenemos uno, ¿no? A ver, os lo enseño. Para que podáis entender. Te mandan al número 30, ¿no? Y tú te lo lees. Y luego aquí abajo aparece. Eh, si quieres hacer esto, vete a la página 42. Si quieres hacer lo otro, vete a la página, o sea, vas al número 55. Y te vas, pum, 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 y eliges, y te lo lees. Y luego otra vez. Y vas eligiendo tú el camino de cómo quieres leerte la historia. Puedes elegir ser Romeo. Puedes elegir ser Julieta. Puedes elegir vestirte de criada. Puedes elegir que sea en plan videojuego. Puedes elegir mandar a la porra a tu familia. Puedes elegir... Que tiene un montón de caminos, ¿no? O sea, cogiendo el hilo de la historia de Romeo y Julieta. Te va contando muchísimas otras cosas. Muchísimos otros personajes. Disfrazarte, no disfrazarte. Ser una super heroína. Me ha encantado muchísimo este libro. Me lo he pasado pipa leyendo. Porque cada vez que empezaba a leerlo, cogía diferentes tipos de vías. Así que, bueno, pues me he leído estos cuatro libros. No es mucho para lo que suelo hacer, pero ya está muy bien. Entonces, como sabéis, ya para acabar el vídeo, y esto no se vaya alargando muchísimo, porque tampoco hay que contar mucho más. Cuatro libros. Estoy hablando del bote reto, ¿vale? Que no lo he dicho, ¿vale? Yo estoy haciendo el bote reto, para lo que no sepáis qué es. Yo, por cada libro que leo, meto dos euros al bote, a la huchita que tengo aquí dejada. Entonces, esta es mi huchita de dineros, que ya de meses anteriores. Entonces, me he leído cuatro libros, dos euros cada uno. Pues, aquí tengo tres euritos, más cinco, ocho, que se van al bote reto. Y luego, lo que hay que hacer es estos dineros, utilizarlos para comprar otro tipo de libros. Y así gastarlos, a final de año, en comprar libros. Bueno, pues, creo que... Sí, me he dejado una cosita ahí, que estoy tirando desde el perfil, para enseñaroslas, que me apetecía enseñaroslas, ¿vale? Darme un segundito, los cojo y os los enseño. Bueno, sigo. Que me he comprado dos chuminadas, ¿vale? Y os las quiero enseñar. Vale, la primera es este cacharrito rosita, ¿vale? Que es de plástico puro y duro, ¿vale? Que tiene esta forma. Entonces, tú enganchas aquí las páginas. Y así se sujetan sin cerrar, ¿vale? Esto es por si pones encima de la mesa, lo que sea, para que se sujete. He comprado este chisme y a probar, ¿eh? Y ya os contaré a ver qué tal va. Y luego me he comprado este chisme también, ¿vale? Que es para sujetar las páginas. Entonces, tiene esta forma. Tú metes en el dedo gordo y apoyas en el libro para que no se cierren las páginas. Que son chorraditas, pero que os las quiero enseñar también. Así que nada, pues bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho, por favor. Y un besito muy fuerte a todos, que hace tiempo que no os mando. Y hasta el siguiente vídeo. Bye. 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 Gracias por ver el video.